¿Qué es la Universidad del Estado de Haití? Continuamos dialogando con Jan Casimir aquí en Puerto Príncipe, en Haití, en el marco de las actividades que está realizando CLACSO junto con la Universidad del Estado de Haití, a la cual Jan es profesor. Ahora, Jan, acabamos de conversar sobre diversos aspectos y líneas de continuidad y ruptura en algunas de tus principales obras, pero si volvemos al primer bloque donde nos contabas un poco algunos elementos de tu vida, tú nos decías que durante muchos años trabajaste en Naciones Unidas, fuiste embajador, y en general no es tan habitual que alguien que transita por el mundo de los organismos internacionales o de la política continúe teniendo una producción académica e intelectual tan rigurosa como la tuya. ¿Cómo has visto esto de convivir en donde convive el funcionario internacional de un lado y el intelectual académico por otro? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta decir a los amigos que mi mamá no me mandó a la escuela para estudiar ser embajador, me mandó a estudiar ser sociólogo. O sea, mi profesión es sociólogo, ¿no? Y lo demás es de pura casualidad y más bien por los azares del mercado de trabajo. Inclusive mi entrada en Naciones Unidas se debe a un absoluto azar que don Pablo Casanova, que era director del Instituto de Investigaciones Sociales, pasó a rector. Y entonces, pues, yo necesitaba una figura como él. Cuando fue una figura muy cercana a mí que llegó a ser director del instituto, el profesor Raúl Benítez, gran amigo, pero la distancia no era suficiente y yo quise hacer mi doctorado en Columbia University, ¿no? Entonces entré a Naciones Unidas porque yo era más grandecito y esas cosas. Bueno, todo eso es esta historia, fue por eso. Pero el problema no tanto es esto, el problema es el siguiente. Digamos, en el marco haitiano, pertenezco a lo que se llama la generación de 46. En 46 tuvimos una mini revolución que llaman la revolución de 46, que, bueno, no importa. Es una generación que tomó el poder a través de la idila de la negritud. Bueno, yo estoy esquematizando mucho. Pero, de todos modos, la idea de que la gente no mulata, no detesclara, podía y debía tomar en mano la conducción del país, ¿no? Bueno, y además de donde también la idea de que lo que pensamos, la forma de pensarlo, ¿no? Es bien legítima de por sí. Digamos, uno está educado con esas ideas. Y justamente una de las formas que se me plantea cuando yo llego a la universidad es como explico que aquí se están atrasados. ¿Por qué? Y todo lo que te conté de cultura oprimida nace de esto. Es decir, uno tiene que escoger. O haces carrera dentro del mundo internacional con esa idea de desarrollo. Y me gusta decir que Naciones Unidas es el, con todo respeto, pero es la sede de la impunidad. Tiene como cinco o seis décadas de desarrollo y estamos en el mismo lugar. No sé quién es el desarrollador, pero nosotros no. Y no me explico, ¿no? O sea que, bueno. Es decir, que llega un momento en cuando uno tiene que escoger. O tú escoges ganar plata y tener una posición grande. Por ejemplo, esos días creo que los expertos sobre Haití son los que mejor ganan, de todos los haitianos. Los expertos extranjeros sobre Haití. No, uno puede escoger ese camino. Pero puede escoger otro camino, que es el camino de dialogar con los haitianos y ver a dónde vamos y por qué estamos aquí y todo eso. Y eso es, digamos, el elemento más importante. Es que no te da de comer, pero por luego se da satisfacción. Es una pena que no te dé de comer porque se debe justamente a la estructura propia del Estado haitiano. Que es un Estado que no produce conocimiento. Inclusive hay un famoso constituyente francés que decía había que producir la ignorancia de los negros y de los colonizados en general, gente de color y negros. Se produce su ignorancia. Y es justamente lo que hace el Estado haitiano. Produce ignorancia. Y tú no puedes pedir a una población que tú tomas en su casa y haces de ella un conjunto de esclavos desnudos. No sé, sí. Glissant les llama el inmigrante desnudo. Pedir a esa gente que sea tan boba, que no se realice, que sea el Estado que les puso ahí, que espere que el Estado los saque de ahí. Me explico. Entonces se plantea una gran disyuntiva. Y de hecho entonces, cuando tú estás frente a esta situación, te das cuenta de que lo que sería una érite en Haití no es una érite. ¿Ves? Te das cuenta, y sé si uno de mis trabajos está en Haití de mis amores, por cierto. Te das cuenta, lo que llamo Haití sus élites, el interminable diálogo de sordo. Si no es una érite. Es decir que una élite, si somos 15 zapateros, el mejor es la élite y los zapateros son los mejores. Y si no rinde, si no desempeña, pues pierde su lugar y se sube otro. En el caso de Haití, no. ¿Quiénes heredaron de las tierras hasta ahora los tienen? Me explico. O sea que es una oligarquía. Y esa oligarquía no habla con el pueblo. El pueblo habla otro idioma, tiene otra concepción del mundo y todo eso. Entonces, la reflexión sobre Haití es... Y por eso tú dejas Naciones Unidas, porque ellos no podían pensar en esto. El otro día yo me acuerdo cuando yo era embajador de Haití en la OEA y que se iba a hacer la reunión de la OEA aquí, yo pensé que la OEA podía tener como tema principal para esa reunión algo como el año o la posición de los pueblos indígenas, democracia y pueblos indígenas. Pensando que era... Además fue la embajadora de Honduras que casi me eliminó esto de un revés de mano porque ni lo concebía. En fin, yo podría dar otros ejemplos. No se puede concebir dentro del sistema que pueda existir un diálogo con ignorantes. Eso que te estoy diciendo. Entonces, el día de hoy, lo que tú buscas es entender cómo es posible que estas dos mitades del sistema acepten que existen, ¿no? Y aceptan plantear el problema de un diálogo. ¿Qué es salvar el diálogo? Usted no sabe, pero por lo menos que se habla. Y tú tienes aquí en ese país, ¿no? Y justamente ese diálogo de zorro. Ahora bien, si te quedas en la administración como embajador, ganarás mucha plata, pero el país no puede avanzar. Si te metes en la UNESCO y en Naciones Unidas en la CEPAD, pues tampoco el país va a avanzar. ¿No? Bueno, entonces, ¿y dónde estamos? Pues la única solución es tener un centro donde se va haciendo investigaciones buscando caminos para afuera. Caminos, caminos. No sé dónde está, pero hay que buscar. Hay que hacer investigación. O en Haití, búscalo un centro de investigación. A ver cuál es su presupuesto, ¿no? Inclusive en la universidad, ¿eh? No te hablo fuera de la universidad. ¿Ves? Entonces, uno puede escoger quedarse y ganar buena plata. Además, me encanta la plata, su boca a todos. No, pero eso no resuelve el problema, digamos, de una población que está alrededor de nosotros y que se encuentra en esa... El ejemplo, la ejemplaridad de la pobreza y la miseria. Ahora, ¿no crees tú que hay como, de cierta forma, ciclos en los cuales Haití consigue atraer la atención internacional y particularmente la latinoamericana? Sea por la coyuntura política, lo que fue en su momento el retorno de Aristide, al cual tú te referías, sea por situaciones trágicas como el terremoto, pero aparecen como ciclos en los cuales Haití pasa a ser un centro, un foco de atención para... Tanto para el campo intelectual como para la clase política, para la ayuda internacional, en fin. La impresión que tengo yo, y no te consulto sobre esto para ver si tú lo ves así, es que estamos quizás iniciando un ciclo de descenso de este interés o de esta atención. Se ve inclusive en la paradoja que consiste en que países latinoamericanos que están hoy dirigidos por gobiernos progresistas, como es el caso de Brasil, de Argentina, de Venezuela, o Chile también, con la expectativa que se crea con el mandato de Bachelet. Tienen hoy tropas, aquí tropas con las cuales probablemente nadie sabe qué es lo que se va a hacer ni qué va a pasar, porque es la pregunta del millón, todo el mundo pregunta, y todo el mundo sabe que no sirven para demasiado, pero tampoco saben en qué momento se acabará esto, que para muchos haitianos no es otra cosa que una invasión militar, una ocupación militar con las tropas de las minoestras. Y entonces esto de que mejor no se note en definitiva que estamos aquí, que parece o no deja de ser paradójico tratándose de países que han hecho tantos avances en la última década como los que mencionábamos. ¿Tú crees que estamos en este momento? ¿Es así? ¿Es más complicado? No sé, no sé francamente. Yo creo que es probablemente más complicado. En primer lugar, Haití simplemente no es potable. No es potable ni para los latinoamericanos ni para los haitianos. Los haitianos de las élites, de la aristocracia. Simplemente no es potable. Haití es un mal ejemplo. Y este mal ejemplo sigue creando un complejo de culpa entre sus hermanos latinoamericanos. Sobre todo que este sector de los jacobinos negros que hicieron la independencia de Haití es un sector que va mano con mano, crece mano con mano con el sector criobolivariano y todo ese sector latinoamericano. Y ellos, por X o Z razón de su peculiaridad histórica, logran cierto nivel de ascenso, de desarrollo, de bienestar. Mientras que Haití no llega a moverse. No llega a moverse y Venezuela es un buen ejemplo. Porque después de la relación estándar de hermandad que tenemos, cuando Bolivia hace la conferencia anfitriónica, a solicitud de Estados Unidos saca a Haití de la conferencia. Entonces queda ese problema. Pero ese problema no es tanto por Haití. Es el mismo problema que pasa con los países latinoamericanos con sus poblaciones indígenas. Y que comienza a plantearse en los países como Ecuador y Bolivia. A plantearse, digo, ¿no? Por lo menos está ya un problema de conciencia, de conocimiento, de buscar salidas, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene. Y en el caso, por ejemplo, de los países del cono sur, ¿no? Tenemos, digamos, yo tengo, por ejemplo, ejemplos de compañeros chilenos cuando estaba yo en la OEA, ¿no? Y también es el caso de Dante Caputo en Argentina, o uno de los candidatos en Chile, que no logran concebir Haití fuera del proceso de desarrollo propiamente evolucionista y de tipo marxista. No logran concebir que Haití no tome ese camino, porque el otro camino, ¿qué es? Me acuerdo que ese compañero chileno que tengo en mente, que no me acuerdo del nombre, que es hijo de un presidente y que es ahorita candidato. ¿Cómo? Ominami. No, 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 no. Bueno, no importa. Y Gabriel Valdés. Ah, sí. Me decía, no, y el problema, yo hablaba de la contraplantación, me decía, el problema del mercado. Y yo le dije, el mercado lo inventamos nosotros, porque el mercado en Haití era un mercado internacional. Ahorita tenemos un mercado nacional que no es, que es promoción del Estado. O sea, que el sistema capitaliza, si lo quieres ver así, no. Entonces, hay una dificultad para los compañeros, que los quieren muchos, ¿no? De concebir Haití, de concebir a la vía de desarrollo, para mi gusto, que puede funcionar, viable, en el caso haitiano. Bueno, ¿qué es lo que eso nos da? Nos da que cada vez que Haití se desata, hay que buscar una invasión. Todas las veces que tropas extranjeras entraron en Haití fue para proteger a la oligarquía. Desde el ejército expedicionario francés que mandó Napoleón y todas las demás veces. Inclusive esta última. Así es, evidentemente. Desde lo de Cedrace, cuando Aristides se dispara y que se dispara todo el proceso en que pasó, en fin, que nutrió la teología de la liberación, se tiene una, yo diría, movilización nacional, una serie de formas de vida, de pensar y de actuar, que no son controlables por el imperio. Entonces se ocupa el país, se da el golpe de Estado, entonces se da, está a punto de hacerse, y luego van a comer. Llegan las tropas, y las tropas no pueden irse. Me explico, justamente, ahorita no se pueden ir las tropas, porque eso plantea problemas, no solamente para la oligarquía haitiana, pero para todas las oligarquías. Me explico, inclusive que tengan visos de élites. Y eso vale también para el Caribe. Me explico por qué. Lo que más me llama la atención, casi casi es la comparación con el Caribe inglés, que es un país, un sistema de países sofisticados, con un sistema universitario, y con, en fin, con todo lo que hace falta para producir conocimientos, con centros de identificaciones, todos así, de los más occidentales, de los más progresistas, de los más avanzados, y no logran concebir cómo se desarrolla, inclusive su, 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 me explico, por ejemplo, digamos, Jamaica, ¿no? Jamaica, Trinidad, pero fíjese bien, véase la, la tasa de criminalidad, de violencia personal, en Haití, cualquiera de esos países, es el más bajo en Haití. Mucho más bajo que República Dominicana. No, 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 que cualquier país de América, salvo tal vez uno o dos, pero somos más bajos que Costa Rica. Haití tiene comunas enteras, sino en policía. y la gente no se come. Pero, ¿por qué no se matan? Me explico, digamos, Trinidad tiene la tasa, el ingreso per capita, de los más hartos de América. Y se matan por todos lados. Me explico, Jamaica, no hablemos. Entonces, tú tienes ese fenómeno, por eso digo que no somos potables. ¿Cuál es la razón por la cual la gente puede vivir sin matarse? En Haití, digamos, violencia política, siempre. Pero sales del mundo de la política, ¿no? Hablemos, hablemos. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, pero yo sí sé que la clase dominante no lo puede manejar. Es decir, la clase, la oligarquía haitiana no puede vivir sin un ejército expedicionario que controle y asegure que el pueblo no la trague. No la trague. ¿No? Porque ella no puede aceptar toda la visión que tiene el mundo. Eso que le llamó la visión de una libertad sin fronteras. Mi psico puede pensar en cualquier forma de interacción social. No necesito ser occidental. Yo no quiero ser occidental. Y justamente la gente quiere integrar al pueblo haitiano dentro del mundo moderno. Pero no se le preguntó si quiere ser moderno. ¿Qué? ¿A poco quiere tener honestidad? ¿A poco quiere tener un diputado? ¿A poco quiere tener un embajador? Me explico. Lo que la gente no realiza es que este pueblo que encontró una manera de vivir que hay que describir porque no estamos acostumbrados a observarla. Este pueblo de repente no quiere participar del Estado. De repente la vida comunitaria no le basa. En el Estado entonces lo manipulamos para mantener nuestra vida. Pero no queremos llegar hasta allá. Yo no creo que eso sea un objetivo. Digo, dentro de las circunstancias actuales, dentro del carajón sin salida, dentro de la presión en que evoluciona la cultura oprimida, esa es la salida de ella. Si se puede encontrar otra visión, si se puede encontrar una forma de diálogo, si se puede encontrar una forma de expresión que sea viable, que interese a la contraparte, y si los que viven dentro del marco de la cultura oprimida sepan descubrir y ver la contraparte haitiana, porque es haitiana también, desde antes de la independencia es haitiana, ¿no? y tal vez se encuentran una forma de diálogo. Cualidad, no sé. Bueno, hemos conversado con Jean Casimir, uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, uno de los grandes intelectuales del Caribe, creemos que la posibilidad de dar mayor difusión a sus obras mucho van a ayudar a nuevas generaciones a entender mucho mejor qué es Haití, cuál es el pasado, el presente y el futuro de Haití, de las Antillas, del Caribe, sin lugar a dudas por eso Claxo va a ser un esfuerzo grande para tratar de darle mayor visibilidad a estas obras publicando una gran antología de Jean Casimir en los próximos meses. Pero no puedo terminar sin hacer referencia a un tema que para cualquier extranjero es al menos perturbador. Estamos en Puerto Príncipe en el medio del desarrollo de los partidos más complejos de la primera ronda del Mundial Brasil 2014 y uno podría decir qué interés puede concitar el Mundial en un país en el cual aunque el fútbol es una pasión su selección nunca ha llegado a disputar una Copa del Mundo. Sí, una vez. ¿Una vez? Ah, disputó una Copa una vez. Sí disputó una Copa de las Américas en donde fue una... Sí, tiene sus peros. También estuvo en Alemania si no me equivoco. Bueno, pero digamos que la historia futbolística de Haití no es de las más heroicas exactamente. Sin embargo, si uno sale a la calle aquí en Haití en todas las esquinas hay un televisor donde toda la gente está golpada mirando el partido que se está jugando en este momento y también en todas las esquinas uno va a encontrar banderas de dos países que parece que disputan la preferencia de la sociedad haitiana casi mitad y mitad banderas de Brasil y banderas de Argentina. ¿Qué es esto? No sé, pero eso nos revela algo muy interesante. Entonces, en primer lugar salió en el periódico un comentario dice que los demás gobiernos se habían siempre arreglado para que exista para que la compañía eléctrica dé electricidad a todo el mundo para que todo el mundo pueda ver el fútbol. Ni siquiera puede dar electricidad es la primera cosa. Segunda cosa tú dijiste que en cada esquina ves grupos de gente que ve televisión. No se le ocurrió al gobierno poner esas pantallas grandes para que la gente pueda ver la televisión. Esa es una de las características de Haití. El gobierno haitiano desde antes de la independencia no da servicio a la población. Es decir, tanto deseo tanto amor por el fútbol tanto participación yo diría más que amor y obsesión casi, ¿no? El gobierno digo casi que no le interesa no le importa. Usted hubiera imaginado por ejemplo uno de los comentarios que yo oí es que un pequeño país como Bélgica o como Holanda mire qué fútbol puede dar y por qué no podríamos hacer lo mismo dicen, ¿no? Pues claro porque no hay campos de fútbol en ninguna parte ni siquiera tenemos un estadio el estado no organiza el ocio no el vacío ¿no? Y si para dar servicio a la gente la gente puede jugar puede pelear daríamos futbolistas y estaríamos presentes ¿no? Pero al gobierno no le interesa satisfacer la población es decir la población tiene que resolver su problema solo entonces en cada esquina cada barcito cada tiene un televisor y ya se paga y la gente viene viendo ese televisor y se pelean para ver cuando en cualquier país del mundo se pone en la plaza mayor una pantalla para que tú uno vea ¿no? Eso le traduce esto bueno también lo que traduce esto es que el pueblo tiene su propia sociedad civil tiene su forma de resolver sus problemas y no espera solución del Estado dice que le pide solución del Estado el Estado para decirlo en buen español le vale no sé si me entiendo bueno total no sé cómo decirlo el Estado francamente le es indiferente lo va a votar porque si le pagan lo va a manipular el Estado el Estado es incapaz de ofrecer servicio un servicio tan sencillo que haga luz que haga electricidad por dos semanas para que la gente pueda ver televisión en su casa los que lo tienen o por lo menos que pongan cuatro o cinco pantallas porque la gente lo pueda ver en todas las ciudades importantes no le interesa satisfacer la población si fuera carnaval porque algunos del gobierno son músicos y les interesa el carnaval ¿y esta pasión por Argentina y por Brasil? ¿de dónde viene? y francamente eso es que no sé Argentina podría entender porque eso nace desde Pelé y luego también es un héroe negro pero eso eso de Argentina pues es una fibra brutal aquí cuando uno transita por las calles hay un medio de transporte muy peculiar haitiana que se le ha llamado tap tap que son camionetas en las cuales en la parte de atrás se agolpan en Chile dicen niebres si nosotros en realidad son muy curiosas porque también son muy emblemáticas porque están llenas pintorescas y muchas tienen a Lionel Messi a Neymar y se dividen y todas van o van con la bandera argentina o van con la bandera brasileña pero bueno se vive así el mundial en Haití con la peculiaridad que tiene este país y con con la con la fuerza que uno ve de la pasión futbolística que existe en Haití también se ve esa pasión por la construcción por aquello que en algún momento dijo Gerard Pierre Charles Haití pese a todo la utopía pese a todo la esperanza y esto es lo que creo que se reconoce en la magnífica obra de Jean Casimir invitamos a todos a leerla a divulgarla y te agradecemos Jean por la generosidad de otras palabras y bueno nos tendremos que apurar porque empieza dentro de algunos minutos uno de los partidos más importantes de esta primera ronda muchas gracias gracias a ustedes desde Haití Puerto Príncipe para Claxo TV con Jean Casimir muchas gracias y Gracias por ver el video.